Quiero decirles por indicaciones del señor gobernador y por indicaciones del señor secretario. Quiero decirles por indicaciones del señor gobernador. Quiero decirles por indicaciones del señor gobernador. Con recursos del mismo nivel se respaldaron y se les dio el soporte presupuestal a 88 docentes. ¿Cuál es el planteamiento de ese procedimiento? Es decir, quitarle el respaldo presupuestal a estas 88 plazas para regresarles. ¿Cuál es el planteamiento de las escuelas? Estamos pidiendo el regreso de nuestras claves, que supuestamente fueron ocupadas por FONE para regularizar a 88 compañeros del nivel. Que no sabemos ni quiénes fueron, ni de qué escuelas son, ni quién fue el que regularizó a sus compañeros. Cuando son patrimonio, techo financiero de las escuelas. Se les dio una respuesta, ya hay avances. Se les entregó un paquete ya de plazas que ellos mismos están deteniendo y que no han operativizado. Entonces, bueno, a mí me parece una circunstancia ilógica que estén peleando la recategorización, la promoción, y que cuando ya se les liberó más del 70% de los recursos que ellos reclaman, no lo operativicen. La propuesta es de que esas cuatro claves que utilizaron en su momento la administración anterior, se reconvierta el procedimiento, pero que sea petición de parte, porque va a dejar a 88 trabajadores del mismo nivel fuera del FONE.